Mi oficio de canto Y mi única herramienta es la garganta Mi oficio de canto es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque en el pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Nadie debe creer que el cantor Pertenece a un mundo extraño Donde todo es escenario y fantasía El cantor es un hombre más Que anda transitando las calles y los días Sufriendo el sufrimiento de su pueblo Y latiendo también con su alegría Mi oficio de canto es tan hermoso Yo puedo hacer amar a los que odian Y puedo abrir las flores en otoño Con solo entonar una canción Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Porque del pueblo es mi voz Porque del pueblo es mi voz Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Si pertenezco yo al pueblo Tan solo del pueblo será mi canción Y no taiques al pueblo será mi canción Mi canción de mi canción Mi corazón es mi canción Gracias por ver el video